Música Ayacucho y su esposa, mamá, 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 guardaba y transmitía los secretos de las marcas vecinas. Música Música Mamá Rahua era la mujer semillosa, la más aleje y abollosa de las cuatro. Música 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 Espérate, espérate. Música Música Hay Armando, asculto, sabio y extranjera, mamá hoyo, decantadora de los costos. Hay Armando, asculto, sabio y extranjera, mamá hoyo, decantadora de los costos. Hay Armando, asculto, sabio y extranjera, mamá hoyo, decantadora de los costos. Hay Armando, asculto, sabio y extranjera, mamá hoyo, decantadora de los costos. Hay Armando, asculto, sabio y extranjera, mamá hoyo, decantadora de los costos. Hay Armando, asculto, sabio y extranjera, mamá hoyo, decantadora de los costos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!